Solamente te voy a pedir una cosa, no me vayas a dejar tus croquetas, así que vamos a ponerle sabor, dice! Cumbia, boricua, cumbia! Andale! No me amenaces que te va! Nada más no dejen las croquetas, se nos van a echar a perder, cumbia! Miguel Tepo y su grupo, los para el chiquitín, vamos a gozar, andale! Sonido Estrellas de Cali, para vos y chucho lacra pesquis, el ballena y el esposa, andale! Cumbia! Sonido Estrellas de Cali, para vos y chucho lacra pesquis, el enamorado, y su hijo que ya la está gozando! El enamorado, el enamorado, y su hijo que ya la está gozando! ¡No me amenaces que te va! ¡No me amenaces que te va! Estrellas de Cali, para vos y chucho lacra pesquis, el enamorado, y su hijo que ya la está gozando! ¡No me amenaces que te va! ¡Cabor, sabor, sabor, sabor! ¡Cumbia! ¡Pura cumbia! Miguel Tepo, y su hijo que ya la está gozando! ¡Los Tepos! ¡Los Tepos! ¡Los Tepos! ¡Los Tepos! No me amenaces que te vas, estás que te vas y no te has ido, alguien más está tocando a mi puerta, ya quieres entrar. Grupo Los Tepos, Los Tepos, Los Tepos, y se llama No me amenaces que te vas, la chivita, la chivita, ándale, sale, no me amenaces que te vas, estás que te vas y no te has ido, alguien más está tocando a mi puerta, ya quieres entrar. No me amenaces que te vas, estás que te vas y no te has ido, alguien más está tocando a mi puerta, ya quieres entrar. Sabroso, chiste. No me amenaces que te vas, estás que te vas, estás que te vas, estás que te vas, estás que te vas. Música Okie dokie, que chido le estamos haciendo en este programa para ustedes, bienvenidos.